¡Sigue con peguita! ¡Dale a los chicos pa' güey! Ya estaban en el estreno cuando llegó el sopilote Pidíndole su palpar, rota por pero comprado Durado con su dinero, ya está seguido el sombrero Ya está seguido el sombrero, dijo a su compañero Hoy se casó el huit, la coche Con un huracán famosa, la boda la celebrá Allá por la rumorosa, la boda la celebrá Allá por la rumorosa ¡Vamos allá, cariño! ¡Vamos a la paleta! ¡Vamos a la ruta, amigos! ¡Vamos, amane compadre! ¡Vamos! Como no los invitaron, varios estaban muy ruidos Como no los invitaron, varios estaban muy ruidos A bajo el cuarto de asiento, a ni una por el camino Arriba en una cerota, estaban una huilota Estaban una huilota, echándose una gran boda Hoy se casó el buitre coche Hoy se casó el buitre coche Hoy se casó el buitre coche Hoy se casó el buitre coche